¿Cuál es el valor verdadero del dinero? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender del dinero? Todos queremos aprender cómo invertirlo. Todos queremos, ay, pero ¿cómo funcionan las bolsas de valores? ¿Cómo funciona aquel Bitcoin? ¿Cómo funcionas que las criptomonedas? ¿Para qué quieres criptomonedas si no sabes administrar las 25 centavos que cargas en la cartera? La meta es de cada centavo el dinero que tú generas en un día, o sea, ¿cuánto de ese dinero tú te estás asegurando para reinvertir? El dinero requiere de que tú le asignes vida. Si tú solo quieres el dinero para gastarlo, nunca tendrás más. Cuando tú no tienes dinero y de repente comienzas a tener dinero, pues te lo quieres gastar y la gente espera que tú te lo gastes. Cuando tú vienes de raíces muy humildes, la relación que tú tienes con el dinero muchas veces está como en conflicto. Cuando tú controlas el dinero, no importa qué sueldo tú generes, tú no eres un esclavo hacia el dinero. El problema no es que ganes un sueldo mínimo. El problema es que tu patrón no te quiera pagar más. El problema es que tú permites que ese sueldo a ti te defina. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra actitud? Pues empoderándonos. Cuando tú aprendes a convertir un dólar en dos dólares con tu propio negocio, nunca vas a pasar hambres. Tú no vendes ni aunque te pongan la pistola en la cabeza. Tú vendes cuando literalmente por necesidad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. La creencia. Ay, mira, pobrecita, la señora está vendiendo. Ay, mira, pobrecito. No, pobrecito, tú que no estás vendiendo nada ni tú mismo. Entonces, tenemos que comenzar a aprender a duplicar nuestro dinero. ¿Y cómo? ¿Sabes qué es lo que tú tienes que vender? Tú te tienes que vender la idea que tú puedes. Tú te vas a des